Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 9 Dice así Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al camino, al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían amén tenemos que terminar nuestra serie en el Evangelio de Marcos con un texto que es algo delicado y yo quiero que nos enfrentemos con claridad y con sinceridad y a la misma vez que tomemos todos los beneficios que son necesarios para nuestra vida espiritual todo aquello que la palabra de Dios nos trae es para nuestro bien pero tenemos un problema veréis lo que nosotros tenemos aquí en este libro cada uno de vosotros tenéis vuestras Biblias y sobre todo lo que es la segunda parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento no lo tenemos de su manera original el último libro de la Biblia se supone que se escribió allá por el año 90 o sea que hace como 1900 y algo de años que se escribió el último libro y se escribían en unos pergaminos o en unas pieles es decir se podían escribir en trozos de hoja o en trozos de pieles de animales que se deterioraban y tenían que hacerse copias no es como hoy que se puede escribir un libro y meterse en una urna o guardarse en una biblioteca y que pasan los mil años y si la polilla no haya alcanzado pues el libro sigue estando allí no constantemente habría que hacerse copias y no hay ningún original ninguno que nos haya podido llegar hasta el presente por tanto no podemos ir a buscar que lo que realmente con toda claridad pudo escribir el evangelio o el autor Marcos no solamente eso sino que a la hora de transcribirse y de pasarse de un manuscrito a otro se pueden deteriorar se pueden cambiar se pueden hacer algunos giros aun cuando sea con o sin ninguna intención resulta que lo que nosotros nos ha llegado es una colección de unos manuscritos o unos códices manuscritos son esos copias de las copias que nos han llegado hasta el presente y esas diferentes copias que han ido apareciendo a lo largo del mundo se se reúnen en diferentes grupos hay unos grupos de manuscritos de las copias que se hicieron del original que se consideran que los más importantes los más cercanos a los originales que se llaman el códice sinaítico y se llama el códice Vaticano no hace falta que nosotros recordemos estos nombres pero quiero que me sigáis a ver dónde vamos a llegar en esos manuscritos que se consideran más importantes esas copias que se que han llegado a nosotros que están en griego estos versículos que tenemos aquí en el evangelio de Marcos no se encuentran es decir que a partir del versículo 9 hasta el versículo 20 en estos manuscritos tan antiguos no están entonces como es que nosotros tenemos esta parte porque vamos a otras copias de otros manuscritos de otros grupos que si lo contienen los estudiosos de la escritura se encuentran con un problema este parte del evangelio es original lo escribió Marcos o lo escribió otro autor tenemos que considerarlo parte de la escritura o no por tanto es una decisión que constantemente está moviendo o ha estado moviendo a los estudiosos de los pergaminos o de los códices ante nosotros tenemos al menos cuatro decisiones cuatro posibilidades que debemos de tomar por una parte es pensar como algunos piensan no Marcos escribió hasta el versículo 8 es decir y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque no les había tomado temblor porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo y ahí Marcos termina el evangelio según Marcos hay otros que consideran que no que el evangelio fue más extenso pero que por alguna razón estos últimos versículos se han perdido es como si alguien les hubiera pasado la biblia pero por alguna razón una de las hojas ha sido arrancada uno de esos pergaminos no ha llegado y entonces dicen no lo escribió o dicen se ha escrito pero se ha perdido hay otro grupo de estudiosos hay otro grupo de personas que dicen que sí que Marcos escribió y ha ido cambiando con el tiempo y ha ido dándose algunos giros que ha dado un lenguaje diferente y que parece que es distinto hay otras opciones como puede ser una mezcla de matices donde sencillamente otros han hecho una serie de resúmenes o de análisis si os dais cuenta por ejemplo vais a ver como algunas de las cosas que se nos dicen en este evangelio se repiten en Lucas o se repiten en el evangelio de Juan cuando se habla de María Magdalena de los siete demonios lo podemos encontrar perdón de los siete demonios lo podemos encontrar en otro de los evangelios o de estos dos discípulos que no llegaron a conocer al señor Jesús que también lo podemos encontrar en el evangelio de Lucas que tenemos que decir ante estas cuatro diferentes opciones que ninguna de ellas al menos desde mi punto de vista es convincente por una parte decir que Marcos se quedó en el versículo 8 y que el resto no lo dijo deja el evangelio cojo incompleto es decir que el señor Jesús murió y que algunos parecen que pudieron verlo no es hablar con claridad y contundencia de la resurrección de Jesús que es lo que movió a la iglesia en el tiempo del mismo Marcos para predicar el evangelio por tanto no me parece a mí que esta primera opción de que Marcos terminara su evangelio en el versículo 8 sea la acertada tenemos también que algunos han dicho que el evangelio continuó pero que el pasaje que dijo Marcos que podía haber sido otra cosa se perdió pero claro como iba a permitir el Espíritu Santo que una parte revelada de la escritura pudiera perderse nos queda una duda cierto es que el evangelio se encuentra también en Mateo se encuentra en Lucas y en Juan pero como iba a permitir que el Espíritu permitiera que se pidiera perder esta parte y algunos que dicen que Marcos continuó y escribió tal como nosotros lo tenemos al versículo 20 tenemos que superar algunas pruebas en el lenguaje y en la manera de narrar no hace falta ser muy estudioso para poder ver que la manera en que Marcos está describiendo todo el evangelio y las cosas que dice y como las dice en estos últimos versículos son algo distintas pudiera ser que Marcos sencillamente cambió su manera su estrategia o que alguien lo adaptara de las diferentes copias o sencillamente que Marcos no las escribió y que alguien quiso completar el evangelio con restos o partes de otros evangelios conocidos con este análisis que yo os estoy trayendo no quiero crear ningún tipo de dudas los versículos del 8 al 20 no está trayendo nada que no se puedan ver en el resto de los evangelios y que no se pueda ver en el resto de las escrituras pero tenemos que ser sinceros a la hora de acercarnos al texto y por tanto deberíamos de tomarnos algunas precauciones tenemos que tener cuidado tener cuidado cuando nos acercamos a levantar alguna doctrina o alguna norma en los partes de los versículos de los pasajes que nos creen sospecha por tanto todo lo que nos puedan decir estos versículos lo encontraremos en otros sitios y si hay algo que digan estos versículos que no lo dice el resto de la escritura pues mejor que creemos una incógnita hasta que se pueda resolver no deberíamos de sacar doctrinas importantes o fundamentales en estos versículos si no están apoyados por otros pasajes en las escrituras esto que podemos ver en el evangelio de Marcos lo podemos encontrar en otros evangelios hay otras partes un versículo quizá unas palabras que no se encuentran en otros manuscritos en las copias de las copias de las copias que por tanto deberíamos de tener cuidado cuando nosotros leemos la escritura tenemos que leer la escritura con confianza pero también tenemos que leerla con sinceridad y ser honestos a la hora de obrar por tanto yo me enfrento con este dilema por una parte por una parte creo que estos pasajes este pasaje del capítulo del versículo 9 al versículo 20 son parte del evangelio de Marcos pero no lo puedo decir con la misma contundencia y con la misma seguridad que lo puedo hacer con el resto del evangelio puedo traer como he intentado hacer a lo largo de estos domingos toda la doctrina necesaria para conocer el evangelio y para descansar en Cristo con la seguridad de que estoy en la misma palabra de Dios pero cuando llego a estos versículos me ha creado una especie de duda que por tanto la misma verdad que nos dice estos versículos la quiero probar y la quiero mostrar en el resto de los evangelios ahora bien como tenemos este pasaje y nos trae unas verdades hay algo que es importante ya fuera Marcos que nos dijo estos versículos o alguien que los añadiera la doctrina que nos enseñan es doctrina bíblica por tanto lo que hay en estos versículos es palabra de Dios verdad de Dios porque podemos descansar que en otros lugares lo está diciendo realmente se apareció el señor Jesús a una mujer llamada María Magdalena si porque vamos al evangelio de Juan y encontramos allí también aquella descripción es verdad que el señor Jesús apareció a dos hombres de una forma él con una forma distinta y que al principio no lo conocían si es cierto porque podemos ir a otro lugar de las escrituras evangelio de Lucas y allí encontrar en el camino de Maús como el señor se aparece a dos de sus discípulos es cierto que el señor Jesús encomendó a la iglesia y a los discípulos ir a predicar el evangelio sí porque vamos al evangelio de Mateos o vamos al evangelio de Juan y allí encontramos aquella verdad por tanto estamos en terreno seguro con respecto a estas noticias a estas enseñanzas que el señor Jesús resucitó y que ascendió a los cielos sí porque lo dicen los otros evangelios e incluso lo podemos ver en el libro de hechos ahora bien ya fuera Marcos o fuera otro el que añadió este pasaje a las escrituras ¿por qué es importante? ¿qué nos está enseñando este evangelio que también encontramos en los otros evangelios y que tú en esta tarde deberías de tomar en cuenta ¿por qué es tan importante que María Magdalena apareciera en este texto? ¿por qué Marcos o alguien quiso que María Magdalena quedara señalada y nombrada en esta parte? porque conociendo como podemos conocer si indagáis en otros lugares veremos en esta mujer un ejemplo a destacar en su afecto y amor hacia el Señor Jesucristo y a la misma vez su fidelidad si miráis en los versículos anteriores tanto en el capítulo 15 como en el capítulo 16 aparece María Magdalena ya en su tiempo hablamos del ejemplo que nos daban las mujeres al estar cerca de Jesús cerca de la cruz el ejemplo de su discipulado de su perseverancia de su afecto de su servicio y nos han querido dejar claro que María Magdalena es un ejemplo que nosotros deberíamos de tomar os vais a acercar al libro a la escritura a la palabra del Señor y os va a dar un montón de instrucciones un montón de enseñanza acerca de la divinidad acerca de la muerte la resurrección sacrificio de la iglesia de la disciplina un montón de normas pero a la misma vez que es importante que veáis toda la ley toda la palabra las normas de parte del evangelio es muy importante que también veáis el ejemplo a la hora de aplicarlo ser discípulo del Señor Jesús no es algo muy complicado no es cuestión de rituales de normas de cumplimientos podemos ver allí una mujer casi anónima que fue librada de siete espíritus malignos y la podemos ver antes de la muerte de Jesús en la muerte de Jesús en la resurrección de Jesús siempre presente en aquellos acontecimientos importantes al final de su vida no creéis que deberíamos de humillarnos y considerar y aceptar que aquella mujer que es nombrada por nombre debe ser un ejemplo y un modelo para nosotros quien de vosotros que se llame cristiano tiene en su corazón tiene en su corazón la fidelidad y el afecto que María Magdalena estaba mostrando podemos coger el ejemplo del Señor Jesús podemos poner el ejemplo de María la madre de Jesús o el ejemplo del apóstol Pablo pero también deberíais de coger el ejemplo de María Magdalena no sabemos mucho más de su vida no sabemos que sería de parte ella en la iglesia de Jerusalén o si volvió alguna de las aldeas es aquí donde aparece y aquí donde desaparece nunca más la vamos a encontrar en ningún otro lugar que sepamos pero nos ha dejado Marcos el Evangelio de Marcos una señal clara para poder recordar y para poder imitar en segundo lugar todo lo contrario nos acercan aquellos que deberían de ser columnas de la iglesia y que deberían de ser el modelo para nosotros donde podíamos esperar un ejemplo de cómo perseverar o cómo descansar en el Señor y que el Evangelio de Marcos nos muestra que es todo lo contrario cuando podemos entrar de alguna manera a la presencia de aquellos once discípulos que estaban alrededor de aquella mesa en su comida que escucharon acerca de la resurrección de Jesús y que no creyeron podíamos ver que el Señor Jesús ha elegido a doce hombres uno de ellos fue un traidor y se suicidó se quitó la vida y quedaban aquellos once donde deberían de ser columnas principales en la iglesia y fijaros lo que nos dice el Evangelio de Marcos que también lo encontramos en otros evangelios que estaban tristes y llorando la muerte del Señor Jesús había tocado lo más sensible de sus vidas a lo largo de tres años estaban conmovidos y estaban animados excitados no esperaban no querían no sabían creer que el Señor Jesús tendría que morir en la cruz y que ellos deberían de esperar la resurrección al contrario los que eran columnas y deberían de ser ejemplos los encontramos tristes y llorando y no solamente eso sino que vinieron algunos de los suyos de aquel grupo de la comunidad de los primeros discípulos y vinieron algunas mujeres diciendo Jesús ha resucitado hemos visto un ángel lo hemos visto a él mismo no puede ser estáis locas es un absurdo no solamente era un grupo de líderes que deberían de estar firmes y manteniendo la dignidad y el valor de la iglesia después de que Cristo no estuviera sino que estaban allí acobardados y asustados y además rechazando el testimonio de aquellas mujeres pero también en el evangelio de Marcos quiere dejarnos claro de que no solamente fueron unas cuantas mujeres entre ellas María Magdalena las que dijeron Jesús ha resucitado ya no está entre los muertos sino que además vinieron dos hombres dos discípulos en aquellos tiempos el testimonio de la mujer podría ser menos valioso que el de los hombres y aún así dice el evangelio de Marcos que no creyeron a los otros discípulos hay incredulidad con respecto a lo que estaban oyendo o estaban escuchando el Señor Jesús se tiene que acercar a ellos y fijaros las palabras que les dice incrédulos y duros de corazón pero si eran los discípulos del Señor Jesús han estado con Él y le han visto hacer milagros extraordinarios han levantado a los muertos ha dado vista a los ciegos ha hecho andar a los cojos ha calmado las tormentas lo han visto ellos han sido testigos de lo que Cristo es capaz de hacer pero el Señor Jesús le dice sois incrédulos además han escuchado el valor de sus palabras han visto como el Señor Jesús hablaba con una autoridad que nadie jamás había podido alcanzar habla como quien sabe lo que está diciendo y está convencido y su palabra tiene poder para cambiar todas las cosas con una sola palabra le dijo a la tormenta cálmate o desaparece o con una sola palabra echó a todos aquellos espíritus inmundos que estaban adueñándose del corazón del alma de un hombre y a pesar de lo que los discípulos estaban viendo y estaban oyendo acerca del Señor Jesús en realidad eran incrédulos y duros de corazón no pudiera ser que algunos de vosotros llevarais muchos años en el Evangelio que pudierais estar leyendo la Biblia algunos de vosotros incluso a lo mejor han leído la Biblia de principio a fin varias veces no pudiera ser que algunos de vosotros hayáis sido testigos de las grandes cosas que el Señor hace en hombres y mujeres y que a pesar del tiempo que lleváis en el Evangelio a pesar del tiempo que habéis leído de las Escrituras y a pesar de las cosas que podéis haber visto sigáis siendo de alguna manera incrédulos y duros de corazón no pudiera ser que aún reserváis dudas acerca de lo que Cristo es capaz de hacer y de lo que Cristo es capaz de transformar en hombres y mujeres como tú y como yo deberíamos de aprender una lección básica podemos estar con Cristo varios años y ser aún duros de corazón pudiéramos estar escuchando el Evangelio muchísimas veces y seguir con un corazón endurecido quizá que hemos visto grandes cosas que el Señor ha hecho en otros pero no hemos permitido que lo haga en nosotros que nos podamos considerar parte de una comunidad cristiana como esta y aún así cuando nos dicen las grandes cosas que Cristo puede hacer sigamos sin creerlas o tenéis que acercar a las escrituras con la convicción de que es la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho es ley que sus promesas son dignas de confianza que no importa lo que veáis y no importa lo que os pase y no importa lo que os golpe y lo que os choque si el Señor ha dicho que es así debéis de poner vuestra total y completa convicción el Señor en cierta ocasión tuvo que decir benditos sean aquellos que sin ver creen acordáis Tomás tiene que entrar sus manos en las llagas en las heridas del Señor Jesús y es cuando toca cuando palpa que creen y el Señor Jesús dice benditos aquellos que sin ver crean ¿sois vosotros de esos? ¿necesitáis palpar? ¿necesitáis tocar? ¿necesitáis meter el dedo en las llagas? ¿no creéis el testimonio de vidas cambiadas como María Magdalena? ¿no creéis de encuentros con Cristo como ha podido tener o pudieron tener aquellos dos hombres discípulos en el camino de Maús? abrir vuestro corazón ser sensibles al Evangelio a lo que leéis y que lo que descubrís rendiros por completo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo pero dejarme que vaya a un paso más este pasaje es importante no solamente por el testimonio que nos da de María Magdalena el autor nos ha querido dejar claro el testimonio de aquella mujer nos ha querido advertir de las dudas de aquellos discípulos no importa lo que sean pero también nos trae la gran comisión si algo habría que dejar claro en el Evangelio no es solamente que Cristo muere o que Cristo resucita es necesario que la Iglesia sepa que ahora tiene un deber siempre o casi siempre vamos al Evangelio de Mateo donde tenemos aquella gran comisión dado a los discípulos y por tanto dado a la Iglesia pero también lo tenemos aquí en el Evangelio de Marcos donde se nos dice el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere no será condenado será condenado perdón id por todo el mundo y predicad este Evangelio a toda criatura la Iglesia no ha sido redimida para disfrutar de Cristo únicamente no hemos sido salvo tú no has sido salvo si es que has sido salvo para decir lo único que me espera ahora es el cielo el Evangelio de Marcos nos quiere dejar patente que tú has sido redimido porque tienes una tarea que cumplir el Señor te ha salvado porque tú ahora debes de ir como testigo y predicar el Evangelio a toda criatura y un Evangelio sencillo pero contundente no hemos sido redimidos para descansar o para dedicarnos a nuestras tareas el Evangelio muy bien podría haber terminado diciendo y Cristo resucitó y cada uno se fue a su casa a disfrutar de esta salvación y podríamos haber dicho que grande es el Evangelio mi vida ha cambiado y ahora puedo ser feliz pero el Evangelio de Marcos con el resto de los Evangelios nos quiere dejar algo claro tú has sido salvado para ser instrumento no para estar estático no para ser indiferente sino para salir por todo el mundo de una manera u otra y anunciar las buenas nuevas es verdad que Cristo ha muerto anúncialo y que Cristo estuvo en la tumba díselo a la gente pero dile también que Cristo murió fue enterrado pero resucitó al tercer día y que hubo gente que lo vio y que es importante que el mundo sepa que Cristo vive y que es capaz de salvar a todos los que pongan su fe su confianza en él estos versículos que tenemos delante de nosotros en el Evangelio de Marcos son importantes tienes una comisión tienes una tarea tu primera tarea claro está es creer ese Evangelio pero cuando lo has creído y lo has implantado lo has inyectado en tu corazón entonces tienes ahora la responsabilidad y de llevarlo a toda criatura ¿con quién te vas a cruzar esta noche cuando vayas a casa? ¿con quién te vas a encontrar mañana cuando salgas a primeras horas de la mañana? ¿con qué personas vas a hablar? ¿qué mensaje vas a llevar? ¿qué es la mejor noticia que llevas en tus alforjas? ¿qué es la mejor cosa que puedes dar al mundo que te rodea? ¿no crees que lo más importante como cristiano que eres es poder decirle a otros que están perdidos que hay una senda que lleva salvación? ¿no crees que lo más importante es poder decirle a aquellos que están muertos espiritualmente que hay vida en el Señor Jesucristo? ¿no crees que la gran tarea que tiene la Iglesia es poder decirle a los que están esclavizados a su propio pecado y por tanto a su propia condenación que merecen que hay libertad en Cristo? si hay algo importante que el Evangelio de Marcos nos ha querido enseñar y dejar claro es que tienes que ir y predicar que la fe en el Señor Jesús trae perdón y trae salvación y por último el Evangelio de Marcos también nos quiere mostrar una cuarta verdad y nos habla de la ascensión y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios no solamente lo vais a encontrar en este Evangelio sino que también Mateo y también Lucas en su propio libro de Hechos y Juan nos hablan de que el Señor Jesús no resucitó para volver a morir como alguien más en la humanidad sino que el Señor Jesús fue tomado literalmente el Evangelio de Marcos nos dice que el Señor Jesús después que les habló fue tomado desde arriba al cielo recordáis lo que nos dice Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Dios ha dado a su Hijo y ahora el Evangelio de Marcos nos dice que el Señor Jesús es tomado veréis no es que la vida y la muerte del Señor Jesús fue algo casual que pudo pasar en la vida no Dios lo dio el Señor Jesús cumplió su tarea y Dios lo volvió a tomar hay un plan divino en todo lo que encontramos en los Evangelios no hay nada que se pueda escapar al poder y a la autoridad del Señor Él ha querido dar a su Hijo para salvación de pecadores y cuando Cristo ha cumplido su tarea de remisión de salvación o de redención es vuelto a tomar de la misma manera que Dios Padre lo da Dios Padre lo toma y la obra de Cristo no ha terminado el Señor Jesús no únicamente vino a morir y resucitar sino que nos van a enseñar después las cartas de Pablo en particular que el Señor Jesús intercede en el presente por nosotros si hay una posibilidad para nosotros de poder perseverar y resistir al maligno de poder aguantar hasta el final y que podamos estar en la presencia del Padre un día es porque tenemos a nuestro Señor Jesús que intercede por todos y cada uno de los suyos no penséis que la iglesia recibe la fuerza la capacidad y las habilidades para poder hacer un trabajo inmenso y extraordinario como el que tenemos por delante si la iglesia puede perseverar y la iglesia puede seguir adelante es porque tenemos al Señor Jesús que intercede por su pueblo no tenemos ningún mérito propio que frene las artimañas del diablo y que haga resistir para que permanezca la iglesia si el infierno no puede contra las puertas de la iglesia no es por nuestra capacidad o por nuestros méritos sino porque Cristo como dice este evangelio murió resucitó y ascendió a los cielos para estar a la derecha del Padre esta frase que nos indica se sentó a la diestra de Dios está hablando de la autoridad y del poder todo el poder me ha sido entregado yo lo he recibido por méritos dice el Señor Jesús he vencido y por tanto esto es mío y cuando se sienta en el trono de la gracia a la diestra del mismo Dios único lo que está comunicando el evangelio de Marco y está comunicando toda la escritura es que Cristo ejerce su dominio total y completo sobre todas las cosas no es únicamente el abogado que intercede por los suyos que son pecadores débiles y torpes no es únicamente que Cristo está para poder remediar lo que nosotros rompemos y dañamos no Cristo está como abogado pero también está como rey y tiene el dominio y el poder si la iglesia resiste y la iglesia vence y vamos a vencer nosotros vamos a resistir hasta el final y vamos a ver el fruto de todo este trabajo y este ministerio al final de los tiempos como nos dice el libro de Apocalipsis no es por nuestra capacidad y por nuestros méritos sino porque Cristo está sentado en el trono y Él tiene el poder por eso es importante estos versículos que los tengamos delante de nosotros Cristo no sencillamente ha cumplido algo más como cuando nosotros hacemos nuestra tarea y decimos ya el Señor me puede llevar a casa yo ya he cumplido mi trabajo en la tierra no es esta rendición es decir cuando el Señor quiera llevarme me lleve no el Señor vino a hacer una tarea cumplió su tarea y el Señor lo tomó para que volviera a recibir toda la gloria y toda la majestad que el Señor Jesús tenía antes de todas estas cosas y ahora las tiene y nadie las podrá tocar de su mano y un día Él actuará como el Señor y el Juez que es de todas las cosas por tanto ante estas cuatro lecciones o cuatro principios que podemos encontrar en este pasaje del Evangelio de Marcos que nos queda versículo 20 y ellos los discípulos aquellos que habían estado temerosos que no habían creído que estaban tristes dice salieron saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían amén parece ser que el Evangelio de Marcos fue escrito en el tiempo de los apóstoles que seguramente Marcos era compañero durante un tiempo del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo y lo que estaba escribiendo eran cosas los que nos han dejado estos versículos que eran presentes no nos dice el libro de Hechos acerca de los apóstoles si leéis el libro de Hechos con atención veréis que habla de Pedro que habla de Juan que habla quizá de Jacobo el hermano del Señor y que habla de Saulo el que fue Pablo apóstol de los gentiles que pasó con los otros discípulos que pasó con los otros apóstoles donde están los otros ocho los otros nueve apóstoles bueno el Evangelio de Marcos no lo dice después de que vieron al Señor Jesús subir a estar con su Padre predicaron el Evangelio en todas partes en Galilea en Judea en Samaria o en otros rincones del mundo no lo sabemos un día lo descubriremos cuando estemos en la presencia del Señor ahora bien en esta tarde tú has escuchado acerca de la obra de Cristo de su muerte en la cruz de su resurrección has visto que tenemos que seguir el ejemplo de María no albergar incredulidad y dureza de corazón en nuestras vidas que tenemos que aceptar esta ascensión y confianza en el poder que Cristo ejerce y por tanto hermanos y hermanas salir y obedecer después de que veáis que lo que estamos diciendo en la Escritura es real sal de este lugar y proclama el Evangelio habiendo quitado la duda los miedos los temores habiendo visto lo que han visto y descubrir que Cristo en verdad ha resucitado salid y predicad las buenas nuevas en todas partes y tendréis la ayuda y la bendición del Señor no os escondáis en vuestros hogares no os llenéis no os llenéis de tareas mundanas no os dejéis que os quite el sueño preocupaciones que son pasajeras la mayor tarea del creyente la mayor tarea de la Iglesia es si esto es cierto y lo es si lo que hemos visto a lo largo de estos domingos y lo que le podemos leer en este Evangelio es palabra de Dios y lo es por tanto sal y proclama estas cosas para que no solamente tú sino una gran multitud crea y seas salva Amén 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 Gracias.